¿Por qué jamás había generado tanto revuelo una revelación en la familia británica? ¿Cuál es la historia entre el príncipe Harry y Meghan Markle? ¿Por qué todos hablan de ellos? ¿Qué revelaron? ¿Y por qué llegó a pensar Meghan en quitarse la vida? Story Time Meghan Markle y el príncipe Harry Hace años que no existía una noticia que protagonizara las principales portadas en el mundo y que viniera de la realeza británica. Pues esta semana una entrevista de la pareja con la famosa presentadora norteamericana Oprah Winfrey terminó por desatar un caos. Pero devolvamos un poco el cassette y recordemos por qué es tan nombrada esta pareja. En 2016 Meghan Markle era simplemente una actriz de Los Ángeles que se había divorciado un par de años atrás y que se encontraba en medio del rodaje de la famosa serie Suits en Toronto. Por esa época el príncipe Harry, hijo de la princesa de Gales o Lady Di se encontraba haciendo promoción de los Invictus Games unos juegos para demostrar las habilidades de los veteranos de guerra discapacitados que son organizados por Harry. Una amiga en común organizó una cita a ciegas y según lo ha confirmado Harry, ese mismo día nació el amor. Durante varios meses viajaron por el mundo sin hacer pública su relación. Pero meses después, una fotografía evidenció la relación entre Harry y Meghan. La prensa los atacó llegando a hacer comentarios racistas por la diferencia de color de la pareja. El palacio de Buckingham pidió entonces que no se atacara más a la pareja y así se confirmaba, de forma indirecta, la relación. En 2017 se haría oficial durante los Invictus Games en donde por primera vez se les vio cogidos de la mano. Meses después, el mismo príncipe Harry diseñaría el anillo de compromiso. Un anillo con una piedra del país africano al que viajaron solos por primera vez y dos diamantes que eran de la colección de joyería de la misma Lady Di. Hicieron público su compromiso y el 19 de mayo de 2018 se cumplió con una de las más grandes bodas de la familia real. En mayo de 2019 celebrarían el nacimiento de su primer hijo, Archie. Los continuos ataques a su relación, las acusaciones y persecución por parte de los medios hicieron que la pareja llegara a demandar a la prensa alegando incluso que les hacía recordar malos momentos por supuesto, refiriéndose a los ataques a la princesa Diana que la llevarían hasta su muerte. Por eso, en el año 2020 renunciaron a la realeza adoptando una libertad financiera e incluso mudándose a Estados Unidos. Ahora, el revuelo se produce después de la entrevista con la famosa presentadora Oprah. Allí, Meghan reveló que antes de que naciera Archie se llegó a hablar en la familia real de la preocupación por la raza con que naciera su hijo. Además, reconoció que llegó a tener pensamientos de quitarse la vida durante esos días. Harry, por su lado, confesó con tristeza que durante esos duros momentos su padre, el príncipe de Gales, no le contestaba el teléfono y que no han recibido el apoyo económico que se había acordado en el palacio de Buckingham. Por último, revelaron que el segundo bebé que esperan es una niña. La familia real ya se pronunció y manifestó su preocupación por lo que han pasado Meghan y Harry en los últimos años y agregaron que les preocupa lo expresado frente a los temas raciales. Dicen que estos temas se toman muy en serio y que serán discutidos de forma privada por la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!